La pareja es una de las más estables dentro de la farándula hispana. Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos no son una pareja que suela presumir su amor en las redes sociales. Ambos son bastante herméticos a la hora de exponer su relación, y tampoco han acostumbrado a los medios a dar declaraciones extensas sobre su relación. Sin embargo hace unas horas el famoso periodista de Univisión, Jorge Ramos compartió una imagen junto a su amada y junto a ella escribió, Todo, la pareja vive su romance y cada vez que tienen la oportunidad de descansar y entregarse de lleno a su relación lo hacen lejos de las cámaras y del acoso mediático, de momento se sabe que este par decidió vivir el año nuevo en un lugar lleno de nieve, y que al parecer la hija de la modelo y conductora también estuvo con ellos en Suiza. La pareja nunca ha hablado de matrimonio, pero sí llevan una relación de varios años que también se ha convertido en una de las más estables de la farándula en la cadena Univisión, en donde ambos trabajan. Madonna habla de su nuevo y gigante trasero. ¡Suscríbete al canal!